El Senado estadounidense confirmó esta tarde la nominación por mayoría de Christopher Gray como nuevo director de la Oficina Federal de Investigaciones en reemplazo del destituido James Comey. Con el voto a favor de 92 de los 100 senadores, la confirmación reflejó la aceptación bipartidista hacia el ex procurador de justicia adjunto durante el gobierno del exmandatario George W. Bush, quien fue nominado en junio pasado por el presidente Donald Trump. Ray, quien colaboró con su ahora antecesor cuando Comey era subprocurador de justicia en la administración Bush, aseguró durante su audiencia de confirmación ante los senadores que preservará la neutralidad política de la dependencia, al ser presionado a declarar su independencia respecto a Trump. El nuevo director del FBI también tomó distancia de las palabras del presidente, quien ha puesto en tela de juicio la evaluación de las agencias de inteligencia y sostuvo que no tiene razón alguna para dudar del trabajo y la imparcialidad de esos organismos. Notimex.